Shhh, me refiero a Jesús, quiero decirte algo hermano mío, si Jesús, deberíamos refiero a todos, para decirles a Jesús. Y así, los ángeles, todo está en el cielo, hoy les voy a dar gozo, que sigo uno de estos vivientes, en este bendito y lindo mundo, el más parecido de todos, se llamó Francisco. San Francisco fue un joven, que se dedicó a seguir a Jesús de un modo perfecto, según el Evangelio, no solo por un santo renomón más semejante a Jesús, sino que lo siguió, del modo perfecto, desprendiéndose de absolutamente todo, Señor, siendo un hombre pobre, alegre, seguidor de Cristo. Un día uno de sus hermanos fue a buscarlo, y lo recontró su hijo en la oración, y en ese momento Francisco decía, Señor Jesús, ¿Tú quieres que restaure tu iglesia? Muéstrame un signo, ¿cómo hacerlo? En ese momento, en ese momento, Juan de su padre se acercó a él, con delicadeza, se acudilló, y le dijo, Hermano Francisco, ¿Tú puedes enseñarnos a mí, que San Francisco le dijo? Busca a los hermanos, buscan a los hermanos, buscan a los hermanos amados, y vayamos a que se puede ver. En el camino les enseñaré Y esos días salieron a pregar por las calles de Asís Con las manos pendidas dentro de las manos La capucha sobre la cabeza Uno de frente y el otro detrás En silencio dieron un largo paseo por la ciudad de Asís Y luego volvieron a votar de los hermanos Silencio fue su nominal previamente Llegar a la nueva Luego Francisco tomó una conversación Muy profunda por uno de ellos El hermano le dijo Tanto ejemplo de unidad y de fortificación Con la emoción a los clientes de Asís Con solo vernos ya pensaron en Dios Y luego volvieron Y siguieron rezando la noche Al siguiente día Francisco se levantó Muy detentado por la mañana Luego de orar al Señor Fue a buscar a sus hermanos Y les dijo Hermanitos míos Ovejas al Señor Vamos 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 a predicar juntos El Evangelio del Señor Y así Fueron hasta la ciudad de Asís Primero Primero Se encontraron Con un pedido que desee en las calles A sus hermanos Dios Dios los bendiga Dios los bendiga Luego Siguieron su coronel Por las calles de Asís Allí se encontraron Con una mujer Reclosa En ese momento Pero Francisco Se acercó Y Francisco Les enseñó El amor Aunque sus hermanos Tenían un poco de miedo Luego Uno tomó una bella Y curó su sequencia Pero él se dio La herida del corazón Del desprezo Y luego Los siguieron por las calles de Asís Y encontraron Al lado Donde había Chocó Y odio Vieron Que La paz Que estaba en ellos Y Francisco Se acercó Los vio Y con mucho amor Llegó hasta ellos Ese día De encontraron En ese indicado Que es La red Conciencia Los nombres de Asís Encontraron Encontraron A los hermanos A otros hermanos Les da la iglesia Se secaron Y hubo amor De nuevo En las calles de Asís Luego Esa tarde El amor volvió Y ahora Y ahora Las calles de Asís Están bien conocidas Aquí Están bien Aquí Se fueron a descansar Y quedaron allí Toda la noche San Francisco San Francisco Habló con uno de ellos Y le dijo Hermanos ¿Vieron lo que sucedió? Ya en vez de nada Aunque no hayamos Aunque no hayamos hablado En silencio Nunca olvido Predique El Evangelio En todo tiempo Y cuando Sea necesario Use las palabras Ese día Los hermanos Habían aprendido El valor De lo que era Predicar el Evangelio Con el que estuvo a mí Y así pasó Fue la vida De nuestro hermano Naciendo sus primeros años Así fue La vida De los hermanos De Asís Ahora le vamos a contar Lo que significó Una amistad Que santifique Ahora le vamos a contar Lo que significó La nocelerad Y la tredora De un pequeño Una joven Que había aprendido La vida De San Francisco Y fue motivo Para que ella También lo siguiera Un día Un día San Francisco Le voy a buscar A su amiga A su hermana Santa Clara de Asís Se encontró con ella Y le dijo Hermana mía Pero es ella Dios Vengo esta vez Imitando tu aroma De consolidad Como otra vez Con tu dulce Un milagro conmigo Ahora soy yo Que te busco Para solicitarte El consejo de Dios De que forma Puedo seguir predicando El evangelio del Señor Con mis gobernador Con mis gobernador Con mis gobernador Mi clara de Dios Padre Francisco Mi amigo No soy digna De darte un consejo Para tu camino De fe en el mundo Pero por el amor Que Cristo Nos ha regalado Moremos juntos Y llegamos Del ejército del Señor Que nos marque El camino Que necesitas ver Cuantos pasados O no sean Vayamos a escuchar al Señor En el sacramento de la pérdida Allí encontraremos un consejo Amén Luego fueron juntos Y oraron Toda la noche Vente A Jesús En los días Adoraron juntos Y el Señor Les habló Al corazón Luego Santa Clara Se levantó Y Francisco Les pidió Mi santa La gracia Le digo Padre Francisco Gracias por estos bienaventurados años en tu amistad Tú me has hecho contemplar la vida del reino de Dios Aquí en este mundo Con el ejemplo de tu fe Gracias por haberme inspirado a seguir a Jesús Para otro hombre que se parezca tanto al Señor como tú Yo percibo Que debes seguir adelante Dedicando y donando a tus hermanos Fundando más propiedutos de hermanos menores Que traerán al Señor Que traerán al Salvador Entre las reanudas Con su agencia Y el iniciado En la inminución De Cristo Llegadas hasta el punto de ser de carne y gloria Y ya los mando veneros en su oración Francisco Escuchó el consejo Y con una alegría Elejó su oración A los cielos Las clarezas también Siguieron Y se despidieron Yéndose A su convento al San Damien En ese momento San Francisco dijo Robándose al Señor Porque ha hecho a nosotros grandes maravillas Dijo Francisco Y fue la oración que repitió durante toda la noche sucesada Él vivía contemplando Al Señor en todo buen momento Y fallaba en sus hermanos y hermanas Y así pasó el tiempo Así pasó el tiempo Y más hermanos Fiel en el oro Y de grandes maravillas Que Dios Hacía por medio de ellos Y Francisco Amaba cada día Más el Señor Un día El día que precede la fiesta De la cruz De septiembre Hallándose a San Francisco Al oración Revolviendo su celda Se le apareció Un ángel De Dios El ángel El Señor Sorprendió a Francisco Y le dijo Calma Calma Vengo a confortarte Y avisarte Que te preparas Y dispones para objetar la paciencia Para recibir lo que Dios quiere hacerte Respondió San Francisco Estoy preparado Estoy preparado Para soportar pacientemente Todo lo que el Señor quiera de mí Dicho esto El ángel Desapareció San Francisco El ángel El ángel El ángel El ángel El ángel El ángel Guar El ángel El ángel Esperándose con la oración a servir su pasión. La segunda, que yo experimente en mi corazón en la medida posible, aquel amor de sufrida que tú, Hijo de Dios, ardías cuando te ofreciste a sufrir tanto para ser bien como nosotros, los pecadores. Y así pasó mucho tiempo contemplando la pasión de Jesús en su cruz. La segunda, aquella misma mañana, vio bajar del cielo un serafín, con seis cerdas de fuego. Fíjate a descientes, en el serafín se acercó a San Francisco en un rato vuelo tan próximo que él podía observar también. Atención de San Francisco quedó fuertemente turbado, al mismo tiempo que llegué a la piel, mezclado con dolor y admiración. Sentía la desmaraliente gracioso aspecto de Cristo, que se le aparecía con tanta familiaridad y que le ayudaba tan amorosamente. En el serafín, Cristo será de mí, le dijo, ¿sabes tú lo que yo he hecho? De hecho, te he hecho el don de las llagas, que son las señales de mi pasión, para que tú seas mi fuerte a esta parte. Y así como yo, el día de mi muerte, bajé, maldito, siempre, a todas las almas que guardé allí. De virtud de estas luchadas, de la misma manera te concedo que cada año, el día de tu muerte, vayas al purgatorio y saques de él a todos los hermanos de tus tres órdenes. O sea, de los menores, de las monjas y de los ceglares, y también los de otros que hayas sido muy devotos de ellos. Y las llenas a la gloria del paraíso, a fin de que seas conforme a mí en la muerte, como lo ha sido en la vida. Cuando desapareció esta misión admirable, después de largo espacio de tiempo y de siempre en la confesión, dijo, en el corazón de San Francisco, un árbol, un ardor desbordante, y una llama de amor divino. Y en su carne, la maldición será inmueña de la pasión de Cristo. Porque junto con el salón aparecen en las manos y en los pies de San Francisco, las señales de los bravos. Y en su costado también, se veía la sangre que flotaba de la llave de la vida en el costado de Cristo. Ahora, San Francisco, no solo volvieron a las llaves, que producían mirados en los cuerpos en los cuerpos. Sonó que también, con los años que aparecieron dolores, y una enfermedad en su cuerpo y odios. Que por cierto, la vivía con alegría, pues él nos ha enseñado que con alegría debemos adoptar todos los sufrimientos. Y en su cuerpo, ya que Cristo nos ha enseñado mal en todo momento. Y con esa fría en el corazón, supo seguir adelante en su deseo. Quienes conocen la vida de San Francisco de Asísio, invita a Jesús, siguiéndolo para siempre, desbujándonos a los malos del mundo y llenando de nuestros corazones la vivencia del Evangelio. En nuestras vidas, con la unidad, el frato dulce, el frato, la oración amorosa y el frato. Amén. 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 Gracias. Que el Señor nos bendiga a mí. Muchas gracias. Que nos acompañó en San Francisco de Asís y también nos acompañó en la Comunidad Hermanada, ¿sí? Con la que hicimos el campamento de Cernos y Sus Hermanos. Yo quisiera que les diera un aplauso también a nuestros hermanos de San Luis González, de San Francisco de Asís. Que también pueden presentar nuestros hermanos y de sus hermanos, que nos prestaron los hábitos, nuestros hermanos de San Francisco de Asís. Un aplauso para esos hermanos de San Luis González. Muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones. No va a ser la última vez que seguramente tenemos alguna representación también en nuestros hermanos de San Luis González. Muchas gracias a todos por participar y por acompañar en esta celebración tan amplia y tan frontera. Nos vemos enseguida. Gracias. 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 Gracias.